Si te sabrosas, te escuchas, que vienen desde adentro, no es normal, no es sentir todo lo que yo siento, es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo, te me tengo más, por el resentimiento que debí de amar, es eso lo que cuentas, y si no eres como yo, de arriba de nosotros, hazmírame también, si te descubras, te esperas, que vienen desde adentro, no puedes, no desvues y crees que no es, quizás no es este momento perfecto, pero las manos de pronto se dan, si no se mal es de pronto que te encuentro, y yo quiero que te pierdas todo lo que yo siento,